¿Qué les he dicho? Que la limpien bien. No pueden tenerla con semillas, no va a valer lo mismo. ¿Cuántas veces se los tengo que repetir? Voy a ayudarles a ellos, yo me encargo. Hola. Hola. En la mercancía, Luis. El señor Rodríguez está muy feliz con tu dedicación y tu trabajo. Has explotado muy bien ese punto. Yo les dije, Juan, que usar la tienda de abarrotes de mi tío era perfecto. Él ya no la atiende y yo tengo absoluto control de lo que se vende ahí. Pues fue un gran acierto para nuestra organización que explotaras ese punto. Porque el señor Rodríguez ya estaba muy preocupado. Porque había una iniciativa que pretendía despenalizar el uso de la marihuana hasta 28 gramos. Ni lo digas de chiste, Juan. Que despenalicen la marihuana no nos convendría. Porque si no, cualquiera podría traer marihuana entonces. Así es, Luis. Y adiós negocio. Cualquiera podría tenerla y se volvería barata, barata. La boca se te ha hecho echarrón. Lo bueno es que ya dijeron que no van a hacer nada. Ya sabes, el grupo ese de mochos que siempre se salen con la suya, echaron para atrás la iniciativa. Y nosotros, echados para adelante con el negocio. Hoy mismo la voy a poner a circular en la calle, Juan. Ahí está tu paga. Y hay un alguito de masa allá adentro. Para que veas que el señor Rodríguez está contigo, Luis. Ándale, Romeo, préstame tu celular. No te vayas, tú tienes el tuyo. Préstamelo, el mío se echó a perder porque lo mojé y ya no funciona. Préstamelo para que pueda jugar. ¿Qué? No, fue un regalo de mi hermano Luis. Y no te lo voy a prestar porque también me lo descompongas. Préstamelo, no te cuesta nada. ¿Qué va a coja con la señal? No puedo ver mis programas completos porque luego se va... Ya dámelo. ¿Por qué? Porque soy tu hermano mayor. Tengo ganas de tener una televisión buena para no perderme ni un segundo de mis programas. Ya. No, ya no hay manera de que agarre ahora la señal. Ya me lo perdí. Y a ver, ustedes, condenados chamacos, dejen de discutir porque no me dejan escuchar. Teobaldo, ma, me quitó mi celular y yo no quiero porque no lo cuida y fue un regalo de mi hermano Luis. ¿Y tú por qué se lo quitaste? Porque nada le cuesta prestármelo un momento. Si tu hermano no te lo quiere prestar, pues no te lo quiere prestar. Así que se lo regresas en este momento y se calman. ¡Y ya cállense! ¿Qué vas, mi nabor? Ya le compraste su plasma a tu jefecita. ¡Clarines! Para estas mujeres es que trabajo para tener bien a mi familia. ¡Híjole, qué chido! Yo ni siquiera tengo para comprarme la plantilla de mis tenis. Ya te dije que te vengas a chambear conmigo. Por ahí tengo dos, tres escuelas que nomás no están jalando. No sé, Luis, es que la droga... Mi mamá siempre me ha dicho que eso está muy mal. ¿Y tu mamá qué sabe? Somos pobres en un país de pobres donde no hay estudio, donde no hay oportunidad más que esta. No lo sé. Pues decidete pronto. Tienes que aprovechar ahorita que todavía está prohibida. Mi jefa anda diciendo que quiere legalizar la droga. Luego ni esto va a ser negocio, ¿eh? No la mueles. Bueno, ya. Quiero verle la cara de felicidad a tu jefa. Vamos, vamos. Por ahí vas. Ahí está. No sabes el enorme gusto que siento, hijo, de que me hayas cumplido este deseo. Para que no se pierda sus programas favoritos, ma. Y lánzate con tu hermano a comprar unas gorditas para festejar. Órale, vámonos. No más no hago mole porque no me alcanza, hijo. Qué gusto me da que tengas tan buen corazón y que te encargues de tu madre, de tu padre y de tus hermanitos. La verdad que sí, doña Ernestina. Usted tiene un hijo rete bueno. Te vas a quedar a echarte unas gorditas con nosotras, ¿verdad, me voy? Muy amable, señora. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Entonces, ayúdame a conectar el plasma de mi mamá para que la veamos mientras nos empacamos las gordas. Órale. Pues tiene un chorro de clases. Tienes el... Híjole, Ernestina. Ya supimos que tu hijo te regaló una televisión sota. Es una plasma, Susana. Ya no son televisiones con la cajota atrás. Son delgaditas, delgaditas. ¿Vieran qué colores? Pues ahora sí nos tienes que invitar a ver las telenovelas, chula. Claro. Y nuestras películas. ¿Por qué? Las dos están invitadas. Me vas a perdonar, Ernestina, pero yo no voy a ir. ¿Por qué, Chole? Tú muy bien sabes mi opinión. Tu muchacho era bueno. Y tú has hecho muy mal en recibirle ese dinero y esos regalos. Y más sabiendo de dónde vienen. Vienen, vienen de su trabajo. Sí, pero de un trabajo que hace que muchos se envicien y les quite la salud a muchos. Yo le estoy diciendo a mi hijo, Nabor, que se aleje de tu Luis. Tarde que temprano te vas a arrepentir. Pues trágate tu envidia, Chole, porque muy pronto le voy a pedir que me compre mi levadora para dejar de romperme el lomo. Tengo un muy buen hijo. Ya lo verán. Listo, mi pipiris, nice. Ya está tu mandado. Perfecto. Bueno, aquí tienes tu lana. Como siempre. Y aquí siempre tendrás lo que te gusta mientras aflojes el varo. La que llevas está limpiecita, limpiecita. Ya no tiene ninguna semilla. Ok. Entonces, nos vemos luego. Se me hace que ese riquillo es un atascado, porque ya lo he visto varias veces por aquí en el tendejón. Porque aquí hay pura cajeta, mi Nabor. Sí, lo sé, Luis. Y es por eso por lo que vine, porque ya me decidí. Quiero chambear contigo. Siempre supe que eres lento, pero no bruto. No más que no vayas a ver mi jefa. Ya la conoces. Sí, rígate bien. Doña Chole anda de cuentera con mi mamá. Pero en cuanto vea el progreso, que la tienes como una reina, se va a quedar calladita, calladita. Para luego es tarde. Así me gusta que traigas ganas. Ya verás qué buen negocio es esto. Sí. Bueno. Te voy a ir. ¿En qué fin? Te voy a ir. Te voy a ir. Gracias, es mixto. Se acabó la clase. ¿Qué onda? ¿La traes? Claro. Aquí la traigo. Mi hijo, mi hija, el que está súper limpia. ¿Pues qué esperamos? Vamos, al baño. Vamos. Vamos. Gabriel, mi amor, ¿cómo está la niña? No te preocupes, está bien. ¿No se ha vuelto a convulsionar? No, todo está bien, no te preocupes. No, 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 perdóname, Gabriel, pero no estoy tranquila. Antes de venir a dar mi clase, Melisa se convulsionó dos veces. Pero ha estado tranquila desde entonces. No, no me importa. Voy a hablar con la directora y después salgo para la casa. Nos vemos. La he notado muy inquieta, mis Dolores, que su hijita sigue mal. Sí, directora, hoy en la mañana se convulsionó dos veces. Válgame, ¿cuánto siento que esté pasando por esto? Le suplico que hoy y mañana consiga a alguien que cubra mis clases, porque no estoy tranquila separada de mi hija. Está bien, mis Dolores, la voy a apoyar porque me he dado cuenta que está entrando usted en una crisis muy fuerte. Ay, muchas gracias, directora, es usted un sol. Con permiso. Que tenga buena tarde. Gracias. Que todo salga bien. ¿Por qué me dijiste que estaba bien? No quería preocuparte, yo estoy aquí con ella. Ay, hijita, todo va a pasar, cálmate. ¿Cuántas convulsiones ha tenido desde que me fui? Cuatro. ¿Cuatro? No puede ser, no debiste mentirme, me hubiera salido del colegio de inmediato. Pero también la puedo cuidar yo, Dolores, cálmate, por favor. ¿Viste el té? No, la verdad no. Ay, y así es como dices que puedes cuidarla. Ya sabes que el té es lo único que puede calmarle las convulsiones. Ahorita mismo voy a prepararlo. No puede ser, ya casi no hay. Ya veré lo que hago después de hacerle su té. Tómalo todo, mi cielo, ya sabes que te cae muy bien. Sí, mamita, me lo voy a tomar. ¿Voy a estar bien? Sí, mi amor, vas a estar bien. No vayas a llorar, mamita. Por favor, ya me siento mejor, mamita. Sí, mi amor. Sí, mi amor, anda. Tú sigue tomando tu té. Eso es. Qué bueno que Melisa se durmió. Ya va a caer bien que descanse. Tú y yo tenemos muy claro lo que le cae bien a nuestra hija. ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué no le habías dado el té? Sabes perfectamente que Melisa necesita del cannabis para que no le den las convulsiones. No se lo di porque lo guardas tan bien que no lo encontré. Porque tú sabes lo que pasa si alguien se entera que guardamos marihuana en la cocina. Claro que lo sé, Dolores. A mí también me da pena tenerla. Ni modo. El doctor nos dijo que es lo mejor para tranquilizar a Melisa. Todavía no comprendo por qué no llegué las recetas. ¿Por qué está prohibida, Gabriel? Por eso. Y hablando de prohibición, tengo que hablar con el proveedor porque ya casi no tenemos marihuana. Bueno, sí soy Dolores. Te hablo porque necesito que me vendas. ¿Cómo que estás en Miami? No, yo necesito que me des más para mi hija. No, no puedo esperar quince días a que regrese. No, yo veré qué hago. Adiós. Esta de vacaciones en Miami. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero ya se me ocurrirá cómo conseguirla. La necesitamos. Clases es nesta. Se acabó la clase. Yo... Israel, quédate. Pero, mis, es hora del receso. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Cierren la puerta, por favor, muchachos. Pues, ¿de qué quiere hablar conmigo? De algo que me di cuenta y no quiero que nadie nos oiga porque no es mi intención perjudicarte. No, no la entiendo. Mira, le había pedido unos días libres a la directora, pero me presenté hoy para decirte que ya me di cuenta que estás trayendo marihuana al colegio. Yo no, mis. Mira, si ahorita abro yo tu mochila y la reviso, sé que la voy a encontrar. Está bien, sí traigo marihuana, pero yo le juro que... No, Israel, tranquilo. No quiero explicaciones. Pero es que si se entran me van a expulsar del colegio y si se entran en mi casa, peor. Me van a matar. No te voy a denunciar. Te repito que no quiero perjudicarte. Entonces, no entiendo por qué estamos hablando de esto. Lo que quiero es que me contactes con quien te la vende porque necesito comprar marihuana. Órale, mis, que la viera. Cállate. No digas tonterías. Esto no es un juego para mí. La necesito para mi hija que está enferma. Así que me das la dirección de tu proveedor ahora mismo. Pásenle a lo barrido. ¿Qué le damos, señito? Israel me habló de este lugar. Él me dio la dirección. Aquí hay pura cajeta. Entonces, le voy a dar trato especial y hasta pilón. Porque el pipi disnice es de mis mejores clientes y quiero que usted regrese. Está limpiecita, limpiecita. Ya no tiene ninguna semilla. Pero voy a necesitar un poco más. Usted sí me resultó bastante nerviosa, ¿eh? Pues al cliente lo que pida. A ver. Israel me dijo el costo. A ver. Toma. Ya sabes, señito. Aquí siempre va a encontrar lo que quiere. Con permiso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, señora. Se pasó un alto. No soy oficial. Discúlpeme. Estaba distraída. No me fijé. Háganme el favor de bajar. ¿No me va a pedir mi licencia y mi tarjeta de circulación? Baja el auto. Ponga las manos sobre el auto. Esto es marihuana, señora. Y más de la cantidad permitida. Queda usted arrestada por posesión de drogas. No puede ser. Ya son las seis y media. Súper tarde para la escuela. No, ni a trancasos. Llego a tiempo a clases. Mamá, qué mala onda que no me fuiste a despertar viendo que se me hacía tardísimo. Pones el despertador, ¿no? Pero no lo escuché. Me quedé dormido. ¿Y eso a mí qué? Me choca ir a despertarte como a un niño chiquito. Mamá, yo sé que te choca, pero ayer te dije que estuvieras pendiente porque tiene un examen muy importante. Me viste toda la noche estudiando. Si era un examen tan importante, ni te hubieras dormido. No manches, mamá. El profe me va a tronar. Es tu problema. Y nos vemos. Profe, Darío, ¿puedo pasar? La hora para el examen comenzó hace 20 minutos, Israel. Lo sé, profe, pero le aseguro que no era mi intención llegar tarde. Pero es que no escuché el despertador porque estaba muy dormido. ¿De qué me desvile estudiando? Lo siento, pero no puedo permiterte la entrada. Por favor, profe. Aunque sea, denme chance para ver que alcanza a contestar por el tiempo que he perdido. Es mi última palabra, Israel. Y no insistas. Retírate porque vas a distraer a tus compañeros. Se acabó el tiempo. Profe, Darío. ¿Qué pasó, Israel? Por favor, denme chance de presentar el examen otro día. El día era hoy. ¿Y perdiste la oportunidad? Deme otra, por favor. No puedo tronar la materia. Pues ya la tronaste. Porque no vas a tener la oportunidad de tener otro día de examen. No se agacho, profe. No sabe cómo está la situación en mi casa. Le pedí a mi mamá que me despertara justamente para asegurarme de no llegar tarde. Y a ella le valió. Y mi papá es muy estricto. Compróndame mis problemas. Tú lo acabas de decir. Son tus problemas, no los míos. Lo siento. Todavía no se me pasa el coraje de que el profe no me haya dejado hacer el examen otro día. Qué mala onda, Ira. Sobre todo porque sí le echaste ganas. Por lo menos pasar con seis. Ya ni al seis aspiro. Voy a promediar con cero y no voy a salvar la materia. Puedes intentarlo una última vez yéndote extraordinario. Pues sí, ya no me queda de otra. Pero es que no se vale. Le eché ganas, me esforcé y no logré nada. Me siento tan frustrado, tan desilusionado, que se me antoja un churro. Y los estaba esperando para fumar porque ya no tengo Moise. Tampoco tenemos nosotros, Isra. De hecho, pensábamos que tú te ibas a mochar. No les digo. Hoy desperté con la suerte cruzada. Pero mañana tempranito voy a la tienda de mi dealer para quitarnos el antojo durante el receso. ¿Qué es eso? Sí. Tampoco. Listo, mi pipiris nice. Ya está tu mandado. Perfecto. Bueno, aquí tienes tu lana, como siempre. Y aquí siempre tendrás lo que te gusta mientras aflojes el varo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!